¡Suscríbete al canal! 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 en cine y arte, pregúntele algo, yo busco otra pregunta, bueno vamos a preguntarle algo interesante, usted que opina de los gráficos de las consolas hoy en día, bueno, ha mejorado mucho, aunque son, tienen pros y contras, con relación al feedback, digo, no me pregunto a mi verdad, pues 60, se ve muy bien, o sea, tiene algo, no se como explicarlo, o sea, yo si se como explicarlo y decir, actualmente las consolas traen un sistema de tarjeta gráfica, tipo de tarjeta gráfica, que se ve en las primeras computadoras gamers, que hacen de esa experiencia de ver un videojuego, verlo con un poquito más de detalles, y como acabo de decir, es parte de las primeras computadoras gamers, lo están sacando ya las consolas portátiles, lo cual ya es bueno para los gamers de joystick, ¿no? pero sigue dejando que desear, ¿no? y le voy a decir algo, que si usted puede comprarse una computadora gamer, puede triplicar la mejora de la calidad de imagen, de las consolas actuales, tanto Playstation 4 como Xbox, ok, metiéndole la tarjeta gráfica, con Nvidia, con un, no sé, decirlo así, una tarjeta, gráfica, se me golpea, publico, hey, hey, está muy miedo, no, pero metiendo una tarjeta gráfica buena y un procesador, bueno, ya sea de procesadores AMD, o procesadores Intel, los Intel Corel, que tenemos desde el 3 hasta el 7, el 3, el 5 y el 7, ok, y estos son procesadores de 4, 6 y 8 no, ok, metiéndole, como le decía, una tarjeta gráfica, un procesador Intel, eh, o AMD, eh, puede ser que la experiencia de juego sea mucho mejor, no es lo mismo ver un, un GTA, en estas dos consolas, ya, famosas, ¿no? Playstation y Xbox, a verlo en PC, puedes agarrar y armarte una supercomputadora, y meterle todos los gráficos al tope, el videojuego, entonces te vas a tener la experiencia de que ves el disparo, y nada más, ahora ya tienes la experiencia de ver partículas, ¿no? Entonces el disparo y, pfff, se ven las partículas de sangre, pues se ven real, o sea, tiene un poco más de realismo. Usted se requiere que, que nosotros podemos ver en nuestras consolas, que ya tenemos el cable HDMI, eh, que directamente es para verlo en HD, los gráficos. Sí, y lo mayor que ven son 720p. Y entonces, usted se requiere que, que, como ya está diseñado el juego para este tipo de gráficos. Haciendo modificaciones a nuestra especie, podemos hacer que la resolución sea aún mayor, y será... No está haciendo modificaciones a las computadoras, no. De hecho, tienes que armarte una computadora que... Bueno, porque no existe una computadora con las características que usted dice. Sí, una computadora, por decirlo así, una computadora que usted compra en el mercado, le viene saliendo entre unos, ¿qué le gusta? 12 mil, la más baratita, hasta unos 20 mil, 30 mil pesos, sin hablar Mac, ¿no? Porque hablando Mac, hasta unos 50 mil pesos, ¿no? Con esos 20 mil pesos, o con esos 15 mil pesos, usted puede agarrarse y armarse una computadora gamer básica, ¿no? Que se puede, más adelante, modificar, ¿no? Es decir, se puede mejorar, la puede uno actualizar. Pero mejorar la resolución del juego está, no, digamos, permitido, sino... No, es que... ¿Podría ser aceptable para el juego, para el mismo juego que está diseñado para una de una gran resolución? No, no, no. Los juegos son creados en un formato de 1080p. Ajá. Ok. Lo que vemos nosotros, usted dijo que es 700. 720p. Ok. O sea, usted ya tiene un límite más por abarcar. Exactamente. Lo que estás diciendo es que... Y ahorita con las nuevas tarjetas, con las nuevas tarjetas que están saliendo, que ya son 4K, estamos hablando de dos mil y tantos P, ¿no? Las nuevas tarjetas grandes, ¿no? Son 4K, ya están empezando a salir juegos con este tipo de calidad, ¿ok? Entonces, ya las gráficas de lo que son Xbox y Play, pues, están yendo a la baza prácticamente. Qué interesante. Aparte de todo que usted en una computadora puede jugar en Ilias sin ningún problema. Pero si usted, pero si uno es clásico y dice, mamá, ¿cómo voy a estar? Con el mouse y el teclado, no te preocupes, hay joysticks. Hay joysticks, hay palancas para las computadoras. ¿Y disponibilidad de juegos? Amplia. O puedes utilizar el mismo juego, ¿no? Hay infinidad, infinidad de... ¿Pero juegos estilo gelo o...? O sea, podríamos bajar un Mario Kart a la PC. Se podría, sí. De hecho, hay emuladores de las mismas consolas de Nintendo, ¿eh? Para lo que es PC. Aunque la única desventaja es que no puedes jugar en modo multijugador en el mismo ordenador, ¿no? Una de las mayores ventajas es que lo haces en línea. Ya estás conociendo gente de otros países, estás haciendo un vínculo de amistad más grande. Estás abarcando más... No, 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 pero... Sí, sé que de repente el eso de jugar con tus primos o tus amigos en la misma habitación está divertido y sí. No, salirte de la habitación... Yo, de hecho, soy un gamer de ambas plataformas, ¿no? Que son plataformas... Pero los que son puristas también puedes adaptar tu control del Xbox. Claro que sí. Hay adaptadores. Hay adaptadores. Para los que son puristas porque luego dicen... Ah, no mames. Y aunque tengas el joystick aquí... No, 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 pero no es joystick de aquí. Es un joystick, una palanca como la del Xbox. ¿Sería un control del Xbox? Lo puedes adaptar igual. De hecho, hay este. Hay controladores Bluetooth. Claro. O... 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 O normal. O que sea, Labrikus, igual. Nada más... Nada más bajas las... Los controladores del control. ¿Alguna de la ROM 2? Pues, eh, Figuramix va a subir unos tutoriales. No, no, no. Tengo una pregunta para usted. A ver. Cuando... Cuando diga Figuramix habló de $1,080, ¿a qué se refería? ¿PES? La resolución. Ajá. ¿De lo que sí? Esa es la calidad que nos están viendo... Estoy hablando con este... Este güey me quiere chingar, de que el pingón me quiere chingar. Pero yo sé que sí sabe, señor. ¿A qué me refiero? Pues, a la resolución, a que nos vemos bien chingón, a que no... ¿Pero qué significa P? No sé, Pixels, ¿no? ¿Me imagino? Ajá. Pixels. Pero no me le digan inglés. ¡Pixels! ¡Público! ¿Puedo decir, puedo decir... Lo veo muy divertido. Puedo decir que por hoy pasó mi prueba. Ay, güey. Es que ha ganado una guerra más, no la batalla. De batallitas, cabrón. De hecho, se dice, ha ganado una batalla más, más no la guerra. Ah, ha ganado una batalla más, más no la guerra. Sí, porque ha ganado una guerra más, más no la batalla. A ver, cuéntaselo eso. ¿Las guerras ganan una batalla? No. Las batallas ganan guerras. Sí, pero poquito a poquito. No importa. Siento de regresar, ¿eh? Ok, yo soy DJ Pingüino Mix. Y ya no es. Ahí se dice usted. Y esto fue Sona Gamer. Nos vemos hasta la próxima, chaquetos. Y recuerden que están en audio de Insta. Adiós.